Continuamos en 24 horas sábados, hoy decenas de padres de familia abarrotaron el mercado central para poder comprar la lista de útiles escolares de sus hijos, comerciantes sin embargo y a pesar de eso señalan que las ventas se han reducido considerablemente. El regreso a clases de los más pequeños de la casa tiene preocupados y con un gran dolor de cabeza a los padres de familia. Muy cansado, todo estresado. ¿Cuántas listas compré el día de hoy? Una lista. ¿Para su niño de qué edad? De tres años inicial, hasta el momento 513 soles y falta un cuarto de lista más. Padres y madres de familia ya listan todo para que sus hijos vuelvan a las aulas y este fin de semana llegaron hasta el mercado central en el cercado de Lima, en donde aseguran que los útiles escolares tienen precios más cómodos. Como el día es sábado, ya estamos aprovechando de hacer compras. ¿Para su pequeño de qué edad? Ahorita tiene 12, ya va a entrar en primero de secundaria ya. ¿Cómo ve los precios, los útiles? ¿Has logrado comprar? Sí, bien, acá está un poco más cómodo que en otros mercados de nuestros distritos, ¿no? El presupuesto de las listas de útiles varían de acuerdo al nivel escolar de cada estudiante. Una lista inicial más o menos está saliendo entre 120 y 150 soles. ¿Primaria? Primaria varía un poquito más, porque piden diccionarios también. De primaria te está saliendo 150 a 180. Lamentablemente, no todos los padres logran comprar toda la lista de útiles por la falta de dinero. Y es que la crisis económica ha afectado a las familias peruanas. Esta situación también ha golpeado a los comerciantes que han reducido sus ventas. ¿Perdón? Las de no. Hay más o menos, a veces un poquito más, a veces menos, porque a veces a algunas de la economía no les alcanza también. Compran lo necesario nada más. Otro motivo de las bajas ventas es la competencia, pues este año han incrementado las ferias escolares y, por supuesto, la venta ambulatoria. El año pasado eran menos vendedores por el tema, no sé si de pandemia o algo, pero este año parece que reventó la campaña, como se dice. Los ambulantes, a mí como no pagan nada, a veces ganando centavitos más venden. En cambio nosotros tenemos que pagar local, todo eso. Los comerciantes señalaron que algunos útiles incrementaron su precio a comparación del año pasado. Pese a ello, podrá encontrar una gran variedad y calidad de artículos escolares en el mercado central.